Y ya volvió la quebradita y esta va pa' Chicago compa Báilele, 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 báilele Eso, Carlos de la Mora Traigo un negocio contigo, querida mujer bonita Lo que quiero proponerte es cosa muy sencillita Eres una hembra de arranque que no se sabe arrancar Es por eso que contigo mi vida quiero apostar Te reto a que me quieras y a que me des tus besos Te reto a que me quieras y a que me des tu amor Te reto a que me entregues cariño por completo Te reto a que me entregues amor sin condición Báilele, 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 báilele Y hasta Rincón de López Colima compa Ya tengo rato pensando Hacerte proposición Y aunque no estoy a tu altura También tengo corazón Eres una hembra de arranque que no se sabe arrancar Es por eso que contigo mi vida quiero apostar Te reto a que me quieras y a que me des tus besos Te reto a que me quieras y a que me des tu amor Te reto a que me entregues cariño por completo Te reto a que me entregues amor sin condición Báilele, 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 báilele Y hasta Rincón de López Colima compa Te reto a que me quieras y a que me des tus besos Te reto a que me quieras y a que me des tu amor Te reto a que me entregues cariño por completo Te reto a que me entregues amor sin condición Y esta va para mi gente bonita De Rincón de López Colima, primo Cuando un hombre está pobre, está loco No tiene dinero, trabaja al rendir Mayormente si está enamorado Sin esa morena no puede vivir Ay que mancha, tan negra es la pobreza Cuando un hombre les habla de amores Se quita el sombrero y empieza a decir Al momento le contestan ellas Borracho, indecente, tiene mal vivir Ay que mancha, tan negra es la pobreza Y que triste es estar sin lana compa Cuando un rico les habla de amores Con vergüenza, con vergüenza y todo Le dicen que sí Ay después se platican entre ellas Me habló don fulano y le correspondí Ay que mancha, tan negra es la pobreza Estos son los versos de la mancha Que nadie se ofenda, ni vaya a decir Porque el rico hace menos al pobre Y sin el pobre el rico no puede vivir Ay que mancha, tan negra es la pobreza Y esta va hasta Nubarán Michoacán compa Ay en Merón Umarán, estado de Michoacán Nació Roberto Durán, un hombre a carta cabal Hoy sus amigos le apodan, el tigre de Numarán Alegre y muy parrandero, siempre le ha gustado ser Pero su más grande vicio es el poder ejercer Su juicio es ser panadero y pastelero también En el deporte que ama y vive con gran pasión Es del fútbol desde niño, juro ser fiel a su club Los monarcas de Morelia, fuese su más grande amor De su lindo Numarán, él nunca se ha de olvidar Aunque se encuentre muy lejos, él siempre lo ha de llevar En su mente y corazón, hasta el día de su final Y esto es cierto compa El tigre de Numarán, es un hombre distinguido En el estado de Utah, es más que reconocido Y hasta Irajo y Colorado, su fama se ha descendido También Roberto Durán, ama los juegos de azar En buen gober y Las Vegas, seguido lo ven jugar Tal vez no gane dinero, pero le gusta apostar Los que conocen al tigre, saben que no estoy mintiendo Todo lo que digo es cierto, comprobado cien por ciento Hoy amenicen su casa, de nuevo un grupo norteño Desde Utah a Numarán, vuelen palomas viajeras Y lleven este mensaje, allá por esas laderas Dice Roberto Durán, los extraña a manos llenas Con mucho cariño, para Karen Hernández Y para mi tocayo, Carlos Vargas De la huerta Jalisco, compa Carlos te enamora Parece que fue ayer Cuando en mis brazos cargué A esa hermosa criatura Que hoy se convierte en mujer Quince años exactamente Y fue un día como hoy Cuando escuché aquel llorido Y no aguanté la emoción Las lágrimas me salieron Y un abrazo le di yo De sus primeras palabras Fueron decirme papá Parecías flor de capullo Como me llena de orgullo Con todos sus chambelanes Esta radiante y hermosa Vestida de quinceañera Parece una mariposa Voy a bailar ese vals Y a mi mente llegarán Aquellos lindos recuerdos Cuando se pone a llorar En mis brazos la arrullaba Y dormía con su papá Sus padres llenos de orgullo Ellas se encuentran felices Porque en este lindo día Quince años vas a cumplir Y si me miran llorando Va a ser de felicidad Con mucho gusto agradezco A Dios y a tu mamá Por haberme dado la dicha De que yo sea tu papá Una vez más Mi cielo se ha nublado Una vez más se me ha escondido el sol Una vez más mi llanto Una vez más mi llanto he derramado Una vez más me muero de dolor Una vez más la luz del sol se esconde Una vez más ¿Dónde una vez más no brillará? Y yo he de gritar una vez más tu nombre A ver si un grito desahoga mi dolor Una vez más, una vez más Carlos de la Mora Una vez más no habrá esperanza alguna Para lograr un poco de tu amor Y yo esperaba ver brillar la luna Pero en tinieblas Mi cielo se quedó Aquí en tinieblas grito yo Tu nombre Solo el eco responde mi dolor Ese dolor que en mi pecho esconde Pues me has herido De muerte el corazón Una vez más La luz del sol se esconde Una vez más No brillará Y yo he de gritar una vez más tu nombre A ver si un grito Desahoga mi dolor Oh, 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 oh Música Un adiós es lo que tienes para mí Otro adiós es lo que yo tengo para ti Ya te vas, pero te quedarás en mí Yo me voy y tú me llevarás en ti Si alguien quiere ser así lo que tú y yo Que para amarte inventé un nuevo modo Que por amor, cariño, ya lo sabes todo Eso que vivimos, tanto que aprendimos tú y yo Y eso que vivimos, y eso que aprendimos Nunca, nunca lo olvidaremos, mi amor Música Dile Dile Que no te bese como te besaba yo Dile Que no te abrase como te abrazaba yo Dile pues Que para amarte inventé un nuevo modo Que por amor, cariño, ya lo sabes todo Dile Eso que vivimos, tanto que aprendimos tú y yo Dile pues Que para amarte inventé un nuevo modo Que por amor, cariño, ya lo sabes todo Eso que vivimos, tanto que aprendimos tú y yo Que por amor, cariño, ya lo sabes todo Y échemele a pensar Que por amor, cariño, ya lo sabes todo Y yo corazón, no puedo engañarlo, vives en mí, te sigo amando, otros amores, solo han logrado, me han demostrado que como tú, no hay nadie, y no lo puedo evitar, te extraño más cada día, y no he podido olvidar, ni podré, tu imagen querida, tendría que arrancarme, el corazón, y tendré que arrancarme, el corazón, si tú, ya no me quieres, mija, a mi corazón, no puedo engañarlo, vives en mí, te sigo amando, otros amores, solo han logrado, me han demostrado que como tú, no hay nadie, y no lo puedo evitar, te extraño más, cada día, y no he podido olvidar, ni podré, tu imagen querida, tendrían, tendrían que arrancarme, el corazón, tendrían que arrancarme, el corazón, tendrían que arrancarme, el corazón, el corazón, y esta va, hasta San Francisco, California, pariente, Carlos de la Mora, eso, me emborracho, porque quiero, y no es por ti, si supieras, que sin ti, ya soy feliz, no lo niego, me hizo daño, tu partida, poco a poco, va sanando, esta herida, no lo niego, que en un tiempo estaba loco, por tus besos, por tu amor, y ahora te odio, me emborracho, porque quiero emborracharme, no fue fácil, de tus besos, olvidarme, si me ves borracho, es porque me ha gustado, hoy hasta tu nombre, ya se me ha olvidado, ayayay chiquitita, y si te veo, ni de tu nombre me acuerdo, y menos de tu apodo hija, ya borracho, que les pido mas alcohol, olvidarte con tequila, fue un error, cien botellas, me he tomado, pa olvidarte, cuantas veces, mi cariño, traicionaste, cien botellas, de tequila, que he pagado, lastima, que no valías, ni la del venado, me emborracho, porque quiero emborracharme, no fue fácil, de tus besos, olvidarme, si me ves borracho, es porque me ha gustado, hoy hasta tu nombre, ya se me ha, ya se me ha olvidado, que me ha ayudado, yo.